Gente habitante de Bogotá y me encanta hablar de ampliaciones. ¿Tú cómo te llaman? ¿Qué cámara será mejor Andrés? La nuestra. Hola Shakira. Nuestra compañera de obra en la avenida Ferrocarril. Bogotá sin carreta. Cuando yo hablo de movilidad y sé que las avenidas van a ser amplias, me pongo muy feliz. Como la avenida Calle 22 o más conocida como la avenida Ferrocarril. La movilidad se va a mejorar en el sector. Se renovarán más de 5.642 metros cuadrados de espacio público. Esto incluye aceras. Casi que finiquitadas. Zonas verdes. ¿A luego? Tan bonito. Tres carriles, si no estoy más por casa. En ambos sentidos. Espectacular. Pues sí, se ha visto cambios, se ha visto bastante progreso. Costa del Tapón Norte, 96 y ese tapón que es el Tapón Sur, Carrera 96 a Carrera 93. Se construye una ciclorruta de más de un kilómetro. Está que mueve arena que da miedo. Y está para entregarse el 12 de octubre de ese año. Dios me llamo. Gracias por todo, hermano. Gracias, de verdad. Gracias por todo, papá. Gracias a ellos es que las obras se construyen. Un saludo, hola. Muchas gracias. Y esto beneficiará a más de 310 mil habitantes de esta linda ciudad. Puedan o verán los barrios, porque me encanta. El Cortijo, El Rubí, Santander, Villemar, Mallorca y Boston. Si usted es un habitante de estos barrios, hágamelo saber y sea muy feliz. La plata de sus impuestos, muy bien invertida. Construyendo ciudad. Muchas gracias, de verdad. Bogotá sin carreta aquí. Ya. Esto no es un render. Muchas gracias.